Veo tu carita y más me enamoro, veo tu boquita y yo contigo quiero todo Tú eres la que siempre me hace soñar, por eso a tu lado es que busco despertar Tú eres mi aire vital, la cura de todo mi mal Y solo tu mirada a mi me puede calmar, son esos besitos que sin duda esperé Tú eres la princesa que por siempre yo soñé, estoy orgulloso de poderte conocer Tú eres lo que mami nunca quiero perder, tú eres un privilegio en mi vida y no lo niego Contigo a mi lado yo supero todo mi miedo, por eso es que te amo, por eso es que yo te quiero Y te prefiero en todo el universo Me encanta tu risa, tu olor y tu cuerpo sin duda contigo todo es perfecto Tú eres la que yo siempre esperé, por eso mamacita nunca te olvidaré Veo tu carita y más me enamoro, veo tu boquita y yo contigo quiero todo Tú eres la que siempre me hace soñar, por eso es que contigo es que quiero despertar Escribamos juntos esta hermosa historia, seamos el ejemplo de amor y euforia No dejemos nunca que esto vaya a terminar, abrázame fuerte contigo quiero un final Porque solo tú, mi alma desnuda, porque tú eres sin duda esa fortuna que siempre esperé Con la que soñé, ey bebé Veo tu carita y más me enamoro, pruebo tu boquita y yo contigo quiero todo Tú eres la que siempre me hace soñar, por eso a tu lado es que busco despertar Tú eres mi aire vital, la cura de todo mi mal Solo tu mirada a mí me sabe calmar Veo tu carita y más me enamoro, veo tu boquita y yo contigo quiero todo Tú eres la que siempre me hace soñar, por eso contigo es que quiero despertar Y logrando el león, cantándole al amor y al corazón